No tengo nada que ver con los signos políticos. Ya lo dije en un programa, porque yo no miro mi estancia en Granada dependiendo de un partido o de otro, porque realmente me da igual quién sea, yo lo que quiero es bien para Granada del Fútbol. Yo no tengo ningún problema que este alcalde gane las elecciones y me quiero parar en contra de él. Una cosa es la vida política y otra cosa es mi interés de Granada del Fútbol y mi futuro. Yo tengo que invertir en un dinero importante y simplemente si no te dan posibilidades de recursos, uno lo que no puede hacer ahora es estar pendiente de quién va a ganar las elecciones o unirte a otro para que las gane, porque yo no tengo ningún interés y aparte no tengo ninguna amistad con nadie. Aparte, yo creo que esto es... Tampoco creas que van a salir los otros partidos como locos a defender a Granada. Es decir, que esto de la política nunca sabes cómo es y es un tema que yo no me quiero meter. Yo ojalá el alcalde gane las elecciones, si es bueno para Granada como ciudad y yo no tengo ningún problema ni personal ni nada en ese aspecto. Simplemente creo que no se está respetando la labor que estamos haciendo, no se está cuidando el diálogo y tampoco ha habido ninguna disculpa a las cosas malas que se han hecho, porque yo como persona me he portado siempre bien. Conmigo no se han portado bien en el trato cuando he ido a su casa, pero por lo demás, en el tema de las elecciones yo no quiero saber nada. O sea que hoy por hoy podemos decir que Kike Pina no va a invertir en la nueva sociedad de Granada de Fútbol. En estas condiciones Kike Pina no es que no quiera invertir, Kike Pina ya no sería inteligente. Bueno, si os dais cuenta, digo que hay trabajo que ha dado por delante importante, importante, ¿no? Porque creo que el proyecto lo merece, el único proyecto que merece la pena es traer el trabajo. Y yo creo que la clave sigue siendo, lo que es la colaboración público-privada, que muchas veces no se entiende en muchos ámbitos institucionales, en muchos ámbitos de la administración. Yo creo que en estos momentos esa colaboración público-privada donde realmente el evento, donde realmente la fiesta es la entidad privada la que la está sacando adelante y gracias precisamente por esa inversión privada tenemos la posibilidad de que haya un estadio con posibilidades, haya unos locales comerciales con posibilidades, haya muchísimas cosas. O sea, yo creo que ahí es donde tenemos que llegar. A darnos cuenta, pues cada uno que es papel tiene que jugar y por tanto creo que con las palabras de Quique pues se abre una puerta pues precisamente para que seamos capaces de que esa colaboración público-privada llegue al final a su mejor... O sea que tu primer trabajo como vicepresidente de Granada va a ser intentar limar las presas que parece que personalmente hay entre el alcalde y Quique Pina porque aquí hay un enfrentamiento personal que debía quedar al margen puesto que son dos instituciones en las que tienen que hablar. Yo no he tenido un buen enfrentamiento personal con nadie porque yo no me he rubido nunca con esta persona, ni en la niña. Es verdad que tuve un enfrentamiento personal conmigo sin una reunión que tuve pero yo públicamente he dicho que no quiero ninguna guerra con el alcalde y he dicho que mirar el interés del Granado del fútbol y que era capaz de tender en la mano. Yo he estado hasta en la inauguración de mi tienda y en el momento que lo he visto he sido el primero que saluda he tendido a la mano. Eso es una equivocación en todos los aspectos. Yo desde aquí digo que sigo sin tener ningún problema personal con el alcalde que si el alcalde me llama yo acudiré a la reunión y hablaré con una persona normal. Yo creo que mis padres me dieron la máxima educación como para cumplir con eso. Otra cosa es que no estoy de acuerdo cómo son las promesas que se han usado en el fútbol y que creo que no se ha cumplido nada. Pero eso, si yo ahora mismo no me quejara de eso entonces ya mi misma madre podría decir que de dónde he nacido. Si cuando te dicen una cosa y no se cumple no te quejas, ¿no? Yo creo que si me preguntáis es para decir lo que siento y la verdad. Yo no sé decir la mentira. ¿Qué es que cuando viniste una de las personas que me pusiste es que tenía el apoyo de la institución? Digamos que ese sentimiento que se te nota de que estás deprodado lo remite al inicio, ¿no? A tu llegada, ¿verdad? La historia verdadera es la siguiente. Cuando yo vengo la gestora que estaba me explica que el ayuntamiento siempre ha dado una subvención a la granada de fútbol y esa subvención si venimos y arreglamos la deuda no cabe duda que va a seguir dándose e incluso superándose. Eso te lo dice la gestora. Sí, bueno, la gestora se dice. Entonces, de acuerdo que fuimos a comprobarlo con el alcalde y fue el día famoso fue el día que yo llegué con Guino veníamos a conocer al alcalde y quedamos en esto en la Plaza del Carmen cuando subíamos a la escalera de la Plaza del Carmen fue cuando bajaba el alcalde y no, como que no nos recibía. Entonces, en ese sentido cuando decía que tenía que desayunar que sería churros con chocolate y tuvimos que ir con él a tomar churros con chocolate y fue la presentación que nos hicieron una vez que estábamos allí pues dijo que sí que la granada de fútbol bueno, el fútbol concretamente le había dado muchos problemas que había tenido querellas y tal refiriéndose seguramente a Marzá que siempre se confundió Marzá conmigo y yo Marzá lo único que hice fue venderle un club pero siempre he dicho que yo nunca me quería con el ayuntamiento y siempre le aconsejo a Marzá que no vamos, que en ningún momento tenía que quedarse con el ayuntamiento de hecho yo tuve una reunión con Paco Barranco en ese momento y estaba el abogado de Marzá el abogado de Marzá que era fancy y bueno estaba presente en el cual le decía que vamos, que yo sea que nunca me querellaría ni firmaría ninguna querella contra el alcalde y que era partidario de que en ese momento esa guerra se calmase o sea, esa es mi historia desde que vine nos presentaron y en ese momento ya subimos a la plaza arcana después de haber desayunado y en ese momento todo era un poco un relato de lo que había sucedido anteriormente entre querella entre el fútbol y tal y que si solucionábamos el tema pues para él era un alivio no cabe duda porque era un problema que problemas le había costado muchos problemas el tema de la vida de fútbol y por supuesto que la colaboración del ayuntamiento la íbamos a tener esa fue la primera reunión en la segunda reunión que tuve con él no estuvo presente él se tuvo que marchar a los cinco minutos que se tuvo una reunión que la hicimos para estar con él y estaba Paco Barranco y estaba Marifrán y la sorpresa fue que a los dos minutos le surgió algo y se tuvo que marchar que la reunión entonces pues bueno pues nos dejó a ellos dos solos y nos dijeron que ese año que era el segundo que no nos podían dar subvención pero que sin embargo no nos preocupáramos que para el año siguiente no cabe duda si estábamos en segunda que iba a haber una buena subvención igual que le daba la mano sexto que lo que mirarían era que si la mano sexto se le daba un millón por lo mejor partir entre los dos y buscar soluciones pero vamos siempre contábamos con una subvención y ya en la tercera reunión fue cuando ya se presentó el alcalde que fue después del ascenso que ante todo ya prometió que el granado de fútbol no iba a sufrir ya esas situaciones ya gollantes económicas porque estaba dispuesto a ayudar y fue la reunión donde se produjo el altercado por su parte en el que dijo que nos marcháramos de su despacho porque él me dijo simplemente que el único apoyo que podía dar era el de los palcos y cuando dijo que yo prefería los palcos antes de la subvención le dije que eso nunca se lo había dicho que sí que le había dicho yo y es cierto que los palcos consideraba que era importante como un recurso económico para el club pero no que significara que no hubiera subvención otra vez durante una subvención y unos palcos prefieren lo más seguro que la subvención en la que ya tiene claro para poder invertir los palcos como bien sabéis pues se han hecho 22 pero ahora mismo el club tendrá 5 o 6 palcos vendidos no tiene más quiere decir que es una cosa como que yo aconsejaba que era un recurso igual que la esquina recurso en el cual si lo podían hacer siempre era bueno siempre le hablaba de cuidar una empresa que lo pudiera hacer son unas conversaciones que ignorantes entre ellos pues tenía en plan una amistad con ellos en plan sentido fue un día que fue al palco y un partido conmigo y son ideas que le he dado pero no exigencia entonces en esta reunión cuando él dijo que dijo claramente que